En el marco del ejercicio de transparencia de la actual administración, me complace anunciar el segundo acto de rendición de cuentas de este año, en el cual las y los vicirrectores y su servidor presentaremos los principales avances y proyectos de nuestras instancias. El Consejo de Rectoría tomó la decisión de realizar este acto en el marco de un Consejo de Rectoría, el cual será transmitido en directo el próximo 4 de noviembre a las dos de la tarde, a través del canal de YouTube de la Rectoría. Toda la comunidad universitaria está invitada a seguir esta transmisión. Durante la semana del 18 al 22 de octubre, pondremos a disposición un formulario digital con el fin de recibir propuestas de temáticas sobre las cuales desean que se rindan cuentas. El formulario se encontrará en el portal de transparencia institucional en la dirección transparencia.ucr.ac.cr. Continuamos por la ruta de una política de gobierno abierto que rinde cuentas de la gestión universitaria. Les invitamos a sumarse y ser parte de este importante proceso. Muchas gracias.